después del último mantenimiento tenemos varias filtraciones y unas cosillas un poco raras que espero ustedes me ayuden a saber qué onda tabela se me venimos a un nuevo vídeo de yugioh dueling como siempre vamos a ir en orden de aparición todo lo que tiene que estar saliendo en estas semanas y lo que puede salir en el futuro primero vámonos con una carta de rush que en teoría debería estar saliendo esta semana antes de que termine el evento de asana rhythmical performer es una carta psíquico así que podría meterse en un nuevo deck de psíquicos con las candies entonces yo esperaba que la pusieran en el cambio de cartas justamente cuando saliera la caja del mirall jazz entonces tal vez lo estén sacando dentro de alguna campaña extra un volteador de cartas cosas así pero vamos a ver qué es lo que hace envía la carta del tope del deck al cementerio su oponente envía también la carta del tope de su deck a su cementerio y si la carta que él envió es una carta de magia trampa puedes robar una carta entonces más o menos nada más que dependes mucho de lo que tenga el oponente tienes que saber si usa de varias cartas de magia trampa pero pues la verdad es que casi todos los decks nomás tienen como a lo mucho una cuarta parte de su deck como cartas de magia trampa pero sinceramente es un robo extra que no te cuesta prácticamente nada porque tirar el cementerio cartas del tope del deck no es mucho que digamos luego nos pasamos al evento de los turbo duelos cuando termine el evento de asana y aquí vamos a tener una nueva moto como siempre la moto de sherry liblanc la moto fleur la verdad que se ve bien chida y obviamente también va a tener su propia habilidad ya saben muchas veces puede ser genérica en este caso como la habilidad de fleur de hecho es muy genérica tal vez sea algo parecido pero ya metiendo el concepto de los contadores de velocidad pero bueno en este caso ya sabemos las cartas que iba a traer este evento ya las habíamos visto en las noticias del juego así que si quieren ver todas esas cartas les dejaré el enlace de ese otro vídeo con las cartas de los inmortales terrestres después de los tubos los tenemos el evento de duelos de asalto con el personaje de espectre y ya sabemos cuál es su carta sr la ur ya nos habían dicho que iba a hacer a nos faltaba esta que era la que inferiamos de hecho solar beat santuario carta continua que la podemos activar mandando al cementerio una carta en la mano mientras controlemos un monstruo de enlace solar a balón no podemos invocar monstruos de modo especial desde el extra deck excepto monstruos planta el problema es siempre las habilidades nos restringe de todas maneras y una vez por turno durante tu main phase puedes invocar de modo especial un monstruo normal planta de nivel 4 o menor desde tu cementerio lo recuperamos el y la semilla muy bien ya que es muy importante para hacer otros links unos y una vez por turno durante la en face de tu adversario puedes mandar al cementerio esta carta boca arriba y después seleccionar una carta de trampa continua en tu cementerio colocarla en tu zona que es de magia trampa uff podemos recuperar según yo el negador es continuo y que si por x o por y se destruye lo recuperaríamos está genial y nosotros podemos destruir la carta para poder volver a activarla ya que solamente en activaciones cuando tiene la negación de que muy bien y también ya sabemos qué habilidad nos va a dar nos va a dar algo muy parecido que ya teníamos antes aunque nos va a permitir ganar un montón de puntos de vida básicamente nos pone cinco tipos de es una balón en el extra deck y también tres tipos de son bain los son bain son los links unos es decir no va a poner los tres así no marco son tres nada más y cinco es una balón según yo son los tres árboles más algunos otros por ahí tal vez nos ponga también una copia de dafne aquí les muestro las opciones los tres son bain son este este y este los tres links unos y los demás son solar balón son seis en total en realidad pero como ya el deck te pide que tengas uno de estos y muy probablemente no te ponga otro quiere decir que éste ya no cuenta ya se lían todas las demás cartas está bien así ya nuestro extra deck podría dedicarse a otras cosas pero seguramente sí o sí vamos a querer otra copia de este otra copia de este y tal vez otra copia de dafne la nueva carta y bueno como dije cada vez que invocamos de manera normal o especial ya sea un son sí son bain o su no valor ganamos 1200 puntos de vida solamente dos veces por duelo y aparte que empezamos con 1200 de vida extra no es un montón de puntos de vida y aquí es donde muchos están teniendo también la teoría de que tal vez la habilidad se pueda combinar con aromage e incluso playmaker también lo mencionó por eso saluditos a playmaker ya no lo conocen vayan a su canal suscríbanse ya está a punto de llegar a los 100 mil suscriptores y aquí estamos en comerciales también aprovecho suscríbanse al canal para aparecer de filtraciones y noticias vale regresando a lo que es esto están diciendo de que aromage se puede juntar con la habilidad gracias a supondré yo que esos puntos de vida extra pero lo que muchos están diciendo también es que en teoría las habilidades no deberían de poder interactuar con los efectos de monstruos y es que si antes pasaba eso pero no estoy seguro si ya ahorita existe alguna habilidad que si pueda interactuar con algún efecto de monstruo a que la habilidad pueda activar el efecto del monstruo pero al final dependerá mucho de cómo lo programa economy porque fácilmente si podrán programarlo para que si pueda interactuar como dije creo que la mayoría está pensando en cómo era antes y ahí si era 100% seguro que no podían interactuar los leer en los comentarios para esto luego durante el evento de duelos de asalto ya va a estar disponible dennis en el portal para los que no lo tengan igual su habilidades estarán en misiones permanentes y luego tenemos algo que no tiene fecha pero que la otra vez en el anterior mantenimiento pusieron una de estas y en este mantenimiento pusieron una segunda y dije que raro ambas tienen el mismito nombre nada más que la primera es 01 y la segunda es 02 y bueno según recuerdo había leído por algún lado que la primera era parte de reclutamiento como de esports por parte de konami ni idea qué onda y si necesito su ayuda para ver qué es exactamente y la segunda parece ser más bien como un evento cualquiera obviamente dentro de japón pero si no parece ser algo de yugio en sí sino más bien que es algo de konami genéricamente hablando pero ahí me dirán en los comentarios qué onda y por que al parecer en la versión china del juego se ha filtrado este banner con una nueva campaña donde viene no a liles un corredor olímpico que si han estado en las redes seguramente hayan visto que ha sacado unas cuantas cartas de yugio incluso hice un post un par de días compartiendo la interacción que habían tenido los de konami con esta persona así que un poco raro que la versión japonés digo la versión china tenga una campaña como esa siendo que konami no ha dicho nada oficialmente pero bueno para los que piensen hoy entonces podemos esperar una campaña parecido una dentro del dl global podría ser pero no esperaría conseguir más gemas ya que justamente tenemos varias campañas en curso si al caso así como la imagen únicamente un icono tal vez una versión especial de la carta y listo de hecho según yo nunca hemos tenido esa carta más que los campeones mundiales dentro de dl pues ya bueno esperemos que si llega algo por lo menos para la familia por parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo no olviden dejarle su like si les gustó apoyen muchísimo nada más con eso ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye diablo jambu y 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